¿Está usted de acuerdo en que los funcionarios públicos den empleo a sus familiares con el manejo de influencias? ¿Dar empleo a sus familiares? Sí, por ejemplo, si entra alguien a algún puesto importante de gobierno, que de repente sus hermanos, sus primos se empiecen a meter en el gobierno. Mira, a veces hay gente que ya tiene ganado su puesto desde antes, que ya está trabajando ahí, y que luego llega el funcionario a ocupar un cargo, y entonces dices, tú pues estás llamando a tus familiares. Yo tengo gente trabajando conmigo, puros colaboradores míos, que son mis amigos, y son gente muy capaz. La señora Herminia Montoya, la señora Lupita Robles, que son gente, ellas son dos mujeres que vienen conmigo desde que yo estaba de candidata a diputada federal, y que trabajaron conmigo en la campaña, y que hoy, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de estar en este cargo. Y yo me traje a ellas porque son mujeres sensibles, mujeres sencillas, que me pueden dar un buen trato a la gente, pero que a lo mejor tienen muchas limitaciones para desarrollar cuestiones de oficina y todas esas cosas, ¿no? Pero yo las tengo aquí porque sé que como son mis amigas, que me han apoyado, sé que van a tratar a la gente como si yo las estuviera tratando. Entonces, por eso tengo... ¿Sos gente de confianza? Sos mi gente de confianza. Tengo mi asesor jurídico aquí en el Congreso, que es el licenciado Carlos Soto, que era mi cuñado, y te lo pongo así, es un excelente asesor jurídico aquí, de hecho no nada más me apoya a mí, sino a los demás compañeros de la fracción. Y tú lo has visto, pues tenemos la comisión más importante, de mucho más trabajo aquí en el Congreso, que es la de puntos constitucionales y de justicia, y siempre estar pendiente de los dictámenes, no por ser una persona cercana a mi familia, que ya no es mi cuñado, se había casado con mi hermana. Fue mi cuñado. Fue mi cuñado, pero es como un hermano para mí, pero con una gran capacidad y desarrolla su trabajo muy diligentemente, muy inteligente. Y yo traté de hacerme de aquí, de grupo de colaboradores de ese estilo, ¿no? La señora Yolanda, Yolanda López, pues ella, ella es, es la secretaria aquí en el Congreso, yo la hice mi asistente, mi gestora, ella es mi gestora, la que va a las oficinas, la que me gestiona recursos, me gestiona apoyos para gente, me hace algunas compras, va a visitar también a otras personas. Como tu brazo derecho. Sí, 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 sí. Dentro de tu gestión legislativa. Y con mis dos amigas, que me apoyan muchísimo aquí. Entonces, pudieras decir, bueno, es que son, no son gente que, mediante una solicitud de empleo, no, yo tenía que buscar gente cercana a mí, tener la certeza de que fueran a dar muy buen trato a la gente, gente sencilla, que trate con sencilleza a la gente también, porque luego llegas a unas oficinas donde te recibe una persona que se siente mucho más alto que el funcionario que está ahí. Y aquí, ¿no? Aquí todos somos iguales, pues. Sobre el tema, bueno, Arturo de la Rosa es de tu partido, no es panista. Yo marcaba, hacía una investigación de Arturo de la Rosa, pues donde su hermano Benjamín fue coordinador administrativo de la oficina del gobernador, del pasado gobernador, no fue director de planeación y evaluación educativa. Alfredo estuvo con su procurador de averiguaciones previas, que era el mismo fuertidio del ayuntamiento de Comondú. Entonces, nos llamaba mucho la atención que haya ese favoritismo y directamente a los hermanos de la gente. Y yo quería saber cuál es tu... Pero antes, por ejemplo, yo estuve trabajando con la Contraloría del Gobierno del Estado y él era jefe de departamento de las quejas y denuncias contra los servidores públicos. La verdad es que son personas que ya traen su trayectoria y su trabajo y traen un perfil profesional con una idoneidad para los puestos que han ocupado. Entonces, ¿tú consideras que esas cosas pasan por casualidad? ¿No es que Arturo de la Rosa haya dicho, oye, échale la mano a mi hermano, pónmelo acá? No, sino que... En ese caso, yo te lo comento porque yo conocí a Alfredo de la Rosa. Alfredo de la Rosa, él estaba como director, te digo, como jefe de departamento de esa área, en la Contraloría. El licenciado... En ese momento, Arturo de la Rosa no sonaba mucho. ¿No pintaba? No, y todos los hermanos estaban en puestos de gobierno del Estado, y te estoy hablando de hace muchísimos años, porque yo estaba haciendo mi servicio social en la Contraloría. O sea, más bien Arturo entró después, cuando ellos ya estaban trabajando como servidor público. Pero son personas con una profesión, o sea, no son personas que porque eso es mi cuñado, que porque es mi hermana, vente para acá trabajar conmigo, y no tienes ningún perfil para hacerlo. Bueno, en el caso de la administración pública, en mi caso tengo mi gente, que te digo, es mi gente de confianza. Y no son ni mis hermanos ni mis hermanas, pero los veo como tal. Excelente. Entrando un poquito al tema de lo que es el Congreso, del presupuesto, nos llama la atención que el presupuesto de servicios personales del 2010 estuviera arredondando en los 164 millones de pesos, en el 2011 en 215 millones, para el 2012 268 millones de pesos en el rubro de servicios personales, y mi pregunta concreta sería, ¿cuál es el presupuesto de servicios personales para este periodo alrededor? ¿Y por qué el aumento tan grande en este tipo de rubros? Traigo algunos más, pero en este de servicios personales. Mira, lo que yo te puedo comentar, que el Congreso no había tenido incrementos. No nos habíamos dado ningún incremento. Sin embargo, los diputados tenemos un asistente, un asesor. Aquí hay una circunstancia muy extraña. Hay asesores del Congreso y llegamos nosotros los diputados y estaban antes en una fracción y nosotros como diputados no teníamos asesores, así como los diputados del PRI. También se tuvo que contratar asesores, nos dieron la oportunidad y qué bueno, pues de esa manera fue como entró el licenciado Carlos Soto a trabajar. Aquí hay personas que ya tienen, por cuestión de derechos laborales, no los puedes quitar, no los puedes exigir. Están en una situación donde inclusive otras legislaturas lo que hicieron fue despedir a alguno, demandó y fueron reinstalados y apagarse a las descaídas. Es gente con base de la burocracia. Pues es que no son base, pero acuérdate que como no está definido aquí en nuestra normatividad, si son de base o son este, ¿cómo se les llama? No son de confianza, es otra, tiene otra supernumeraria, ¿no? Como nos dice la ley que si no determinas qué rango tiene, entonces es de base. Entonces ya los que nos han demandado en anteriores legislaturas tenemos esas circunstancias. Te puedo decir que el Congreso del Estado no había tenido incrementos desde que entramos y sin embargo se tuvo que hacer ciertas contrataciones. Antes no teníamos un director de servicios materiales, de servicios humanos, todo estaba concentrado en una gran comisión. Ahora las cosas pretenden funcionar de manera distinta, pues se pretende trabajar de manera distinta. ¿Y el presupuesto de este año en este rumbo de servicios personales sobre cuántas son solas? Mira, en este caso yo no tengo la información para darte, pero además la desconozco, pues. Oh, ok, sí. ¿Pero usted la autoriza? Nosotros nos autorizamos el presupuesto, sí. Pero te digo, desde que ingresamos no le habíamos aumentado nada. Y nosotros ponderamos, desde que ingresamos, ponderamos a la Administración y Procuración de Justicia. Por eso fue el incremento que tuvo hasta un casi 90% que tuvo el Tribunal Superior de Justicia, lo que es para la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, pero también porque los trabajadores tenían un sueldo muy, muy bajo. O sea, tenía muchísimos años que no se le incrementaba al Poder Judicial. Entonces, el Congreso fue el último que se hizo incremento. Ok. Y nosotros, te digo, requerimos personal extra. Pero estos, por ejemplo, los rulos de servicios personales, gestión social, programas de apoyo a comisiones, por ejemplo, no traje algunos más que soliciten yo como la ley de transparencia, pero en estos rulos no tienes los datos, pero ustedes lo autorizaron. Nosotros nos autorizamos el presupuesto, es el Congreso que nos autoriza. Y de esto no tienes ningún dato, que te acuerdes. O sea, por decir, sabes que... No, Alejandro, yo tengo... Por tantas cosas que tienes, no me imagino. No, pero además, no soy muy buena para recordar cifras posibles. Ok, ok, no, no, está bien. Porque a nosotros sí nos brinca muchísimo los cambios, ¿no? Por ejemplo, te pongo en gestión social, que era de 9.900.000 pesos en el 2011, subió a 89 millones de pesos. ¿Gestión social? Ajá, sí, lo destinado a gestión social. Entonces, de 9 millones a 89 millones de pesos, yo creo que sería una cifra para recordar si ustedes lo están autorizando. Apoyo a comisiones, igual, ¿no? Si de 19 millones de pesos subió a 75 millones de pesos. Entonces, son cifras muy grandes de un gasto enorme por medio del Congreso. Y que nosotros como periodistas, yo como periodista, pues estoy interesado en saber. ¿Y por qué no te lo preguntas a la gente que verdaderamente sabe esta información? Sí, de hecho... Por ejemplo, el presidente de esa comisión es Juan Domingo Carvalho. De hecho, tengo ya la entrevista con Juan Domingo, me acerco contigo porque tengo algunas otras preguntas, pero supuse que siendo un tema importante, por la gran diferencia que hay en gasto, desde que llegaron ustedes y desde que se autorizaron los cambios, a como estaba anteriormente en la legislatura, en el Estado, supuse que a lo mejor... Lo que no supiste que tuvimos que pagar, inclusive había ejecutorias que teníamos que pagar. Y si no las pagábamos, nos embargaban a nosotros. O sea, ya un asunto completamente que no le podías hacer nada. Sí, es pasado. Sí, sí, yo recuerdo más o menos el problema, pero esto es... bueno, son... bueno, está bien. Pero es que tú le vas contando, le vas contando también lo que se tenía asignado para... el presupuesto que se tenía asignado para los periodistas. Y una gran deuda nos dejamos. ¿Qué me puedes contar? Yo desconozco el presupuesto para periodistas, no lo sé. Es que yo no voy a decir con quiénes se tiene convenios y con quiénes no. No, no convenio, no convenio. Porque yo no tengo la información y a mí no me gusta de manera irresponsable decir algo que no sé. Estoy de acuerdo. Entonces, mejor ahí no me meto. ¿Por qué? Porque no es lo mío. Mi pregúntame de lo mío. Ok. Sí, yo te quiero preguntar cosas como diputada, porque tú nos representas. A ver. No, entonces tú nos representas y yo digo, como tú me representas también a mí, yo te pregunto cuál es tu opinión sobre ese dispendio enorme que tiene el Congreso. Si tú no lo consideras que es un dispendio enorme, pues yo te respeto. Lo que pasa es que cuando tú dices que el rubro es de esto, la verdad es que como yo no tengo la información, tienes razón. Yo no te puedo acelerar ni negar nada porque no tengo la información. Los datos. A lo mejor si tú me hubieras dicho, sabes que yo te quiero entrevistar sobre los gastos del Congreso y todo, yo te diría, sabes que yo no estoy la persona idónea para eso. Pero tú tendrías la información. Tú como mi diputada, tú sí tienes acceso a esos datos. Pues lo mismo que está en la página del Congreso. La página del Congreso no tiene información de ninguno de ustedes. De ninguno de ustedes. Ni lo que haces, ni lo que dejas de hacer, ni lo que presentas. Si yo me meto a tu página del Congreso y me meto a tu línea, no tienes nada. Lo mismo hablé yo con varios diputados. No hay información para la ciudadanía. Si, allí están todos los dictámenes que se están presentando. Está en la orden del día, está actualizada las páginas. Bueno, nosotros habíamos estado entrando, tratando de localizar qué hace cada diputado en su área. Y cuando tú te metes al área de cada diputado... Cuando está direccionado, como está direccionado, no le tienes que gustar de otra manera. Mi pregunta sería, ¿cuál es tu opinión del dispendio que realiza Carlos Mendoza Dávis en crear la campaña electoral abierta hacia la gubernatura? Y si no estás de acuerdo con que esté en plena campaña electoral, pues que me lo manifiestes. Como diputada, pues. Yo no creo que, licenciado, que el senador Carlos Mendoza Dávis esté haciendo una campaña a la gubernatura. Ok. Él está haciendo un trabajo como senador. Pero ahora resulta que recorrer sus comunidades, recorrer el estado que representas, es hacer campaña, no lo creo. Y sin embargo, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos que él sí esté haciendo algo, que él sí esté trabajando. Hoy en día, el que está trabajando, le dicen, es que tú aspiras a... ¿no? Cada vez que tú realizas una actividad, cada vez que realizas una acción, te dices, es que estás haciendo campaña. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros hace poco? Llevarles a los niños y a las niñas un típtico de los derechos de las niñas y de los niños. Pero con una forma de caricaturas, ¿no? No fui yo la única, la diputada Adela González Moreno, la diputada Dora Hilda Ropeza Villalejo. Y tú, servidora, fuimos los que hicimos esto en las escuelas. Pues abiertamente se criticó a la diputada Dorita, y pues imagínate a mí, ¿no? Porque estén, damos haciendo campaña. Ya, pues, a ver, porque entonces es campaña. Seguramente los niños, los niños van a votar, pues, o sea, no. Y al contrario, nos permite identificar problemáticas muy serias que se están dando en las escuelas. Y entonces, traerles a las autoridades, traerles a las personas que tienen que actuar para resolver esa problemática. Y eso es una manera muy positiva de trabajar, pero dicen, no, es que la diputada tiene que ser candidata a la presidencia municipal. No va por ahí. O sea, hace, desde que ingresé, ayudamos a un albergue a terminar de construir el área para los hombres. ¿Y qué pasó? Como no lo publiqué, entonces no se dio, ¿no? Pero yo vengo trabajando desde que ingresé, pero yo no lo publicaba, ¿por qué? Por temor a que me empezaran a atacar. Y la verdad que después de tres años, como que ya vas aprendiendo y dices, no. Pues que me ataque en total es parte de, cada vez que intento hacer algo, defender algo, enderezar alguna acción para apoyar a algo, siempre se me desmerita diciendo, es que traes una aspiración, es que es político. Y siempre yo veo del otro lado que allá sí traen lo político, ¿no? Bueno, voy a decirte un ejemplo en el caso de Chametla. El mercado, el mercado de productores. Sí, que fue muy criticada, que estaba en contra del desarrollo. No, estaba en contra del desarrollo. La gente de Chametla pidió algo, la comunidad de Chametla pidió algo, pero además el ayuntamiento jamás, jamás le informó, y eso fue una omisión del ayuntamiento que yo estoy segura que la presidenta municipal desconocía, que no le informaron a la gente, y cuando la gente solicita información y hace una reunión para que se le informe, y es donde yo voy, ellos deciden hacer una reunión una hora antes, en otro lugar. ¿Por qué? Porque era político. Se habla, se dicen las cosas, yo obviamente tengo que asumir compromisos porque soy la representante del lugar. Acudo con ellos a la Defensoría Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación, acudo con ellos al ayuntamiento por información, porque no teníamos nada. Y se acuerda una reunión con la gente ahí en Chametla. Voy yo a la reunión y ¿qué me encuentro? La diputada Maricela Llana, el diputado Omar Zavala, el diputado Ramón Alvarado, el profesor Rosas, Alfredo Rosas, y toda la planilla del ayuntamiento y Axel. Creo que también estaba Valdivia. No, Valdivia no estaba, pero Axel sí. Y entonces dime, ¿dónde está, dónde era lo político? Si yo fui solita. No, 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 ¿dónde está lo político? O sea, ¿quién trajo lo político? ¿No fueron ellos? ¿O qué tenían que hacer esos diputados ahí en ese momento? Y yo llegué sola. Entonces, la verdad es que yo me siento muy orgullosa y por eso si mi senador Carlos Mendoza decide irse por la gubernatura, yo lo voy a apoyar con todo. Porque necesitamos personas que verdaderamente les funcionen a Baja California Sur. Y él ha demostrado que ahorita como senador, el trabajo que está realizando en el Estado es muy bueno. Cuando voy a las comunidades, nosotros les llevamos cosas. No por esto estamos haciendo una campaña. No, 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 no. Yo mi pregunta es, yo tengo entendido que Carlos Mendoza es senador. Porque tomamos el dato de Carlos que puede ser el de quien sea, el de Isabel González Cuevas, el de Ricardo Barroso, el del Grupo Los Cabos. Pero te das cuenta de una cosa, que qué feliz sería la, 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 cuando dices, a veces dices fregado el pueblo o bendecido el pueblo, ¿no? Sería muy bendecido el pueblo si todos los que, los que tienen un cargo como ese salieran a verdaderamente trabajar y a darle un resultado a la gente. Les fueran a ayudar a devolverle un poquito de lo que, de lo que nos ha dado la gente. Porque tenemos muy claro que, por ejemplo, si yo estoy aquí, eso por el voto ciudadano. Porque Dios así lo quiso y por el voto ciudadano. Entonces, tenemos la responsabilidad de hacer algo por nuestra gente. Y hay gente que sí requiere que le ayudes, requiere de que le lleves una despensa, que no le resuelva el problema, no, pero por lo menos, por lo menos en el momento, le ayuda a paliar un poco los efectos de lo que su situación económica está pasando, ¿no? Y eso no hace hacer campaña, para mí no se me hace que eso sea hacer campaña. Entonces, tu dato a lo que están haciendo todos los partidos políticos y grupos de poder político, el día de hoy, no es hacer campaña, sino ayudar. Así como ayuda a Carlos, pues también ayuda a Barroso y también ayuda a Grupo Los Carlos a la gente. O sea, ellos, todo el mundo ahorita está moviéndose los fines de semana, todo el mundo se está moviendo para ayudar a la gente, para cortarles el cabello, para llevarles despensas, todo el mundo, todo el mundo. Pero, curiosamente... ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta, Alejandro? Dime, Gisela. Que tú me dijiste, te voy a hacer una entrevista porque he escuchado unos reclamos. Aquí los tengo que todavía no llegamos, lo que pasa es que nos enfrascamos. Nos enfrascamos en el tema, pero me llama la atención, pues, mi pregunta... Pero no crees que en todo caso deberías de preguntarle a... O sea, a mí pregúntame de mí, lo que yo estoy haciendo. ¿Quién es mi diputada? Soy tu diputada, sí. Pregúntame de lo que yo estoy haciendo. Yo ya te respondí. Para mí, Carlos Mendoza está haciendo un trabajo que le beneficia a la gente. Y si no, pregúntale a la gente de esas comunidades que las ha ido a visitar... Ya me he preguntado, ya fui. Y que la gente dice, es el primero que regresa. Porque yo lo he acompañado, eh. Gisela, te voy a aclarar algo. Yo no estoy haciendo una pregunta como un reclamo. Yo sé que el senador está trabajando como el otro senador, como el otro diputado. A mí lo que me brinca como periodista es preguntar... El dispendio económico en las visitas hoy, con vistas electorales, ¿qué tan bueno? O sea, esto quiere decir que ojalá estuviéramos en campaña todo el tiempo, para que entonces ayudaran a la gente todo el tiempo. Porque yo he visitado los lugares... Carlos Mendoza, desde que quedó como senador... Está yendo a gestar su trabajo. Sí. Pero su trabajo como gestor, no como senador. Pues su trabajo no es de gestoría, ¿o sí? Es parte de... ¿cómo no va a ser de gestoría? No hemos visto, por ejemplo... No, pero me preguntas de como regalar balones y eso es parte de su jala. Te voy a decir una cosa. A la gente tú tienes que irla a ayudar en su situación, pero también tienes que llevarle algo de alegría. Por supuesto. ¿Está mal que le lleves como balones? Claro que no. Yo lo que les llevé a las escuelas... Yo estoy preguntando, no sé si es que mal. Mira, yo les llevé a las escuelas, les llevé balones, precisamente. Balones y dulcecitos a cada niño, con el motivo del día del niño. Yo lo vi, yo lo vi. Y excelente, sí. ¿Y eso por qué lo hicimos? No, no, no. ¿Por qué, o sea, estamos... o hay un dispendio de recursos ahí? No. No, de acuerdo. Y ni modo que les vaya a pedir el voto a los niños. Por ahí se va a dar en algún medio que sí, ¿no? O a sus papás. Van a decir que anda haciendo campaña. Pero no va por ahí. Voy a irme con lo tuyo, este, con lo tuyo, nada más el único, la única pregunta que yo te iba a decir, pero la desconoces, porque Luis Yosafat y Lisset González, ellos manejan, voy a tratar de, en la mañana no pude ir con tu esposo, pero voy a ir, porque él es el que les está reteniendo los padres, ahorita te platico de qué se trata, pero tiene razón, no voy a ir. Es que yo sé que en el caso de Lisset, ¿no? De Lisset, ajá. En el caso de Lisset, sé que antes fue una queja que puso, ¿te acuerdas que en los medios salió que con el bifestatal, que el albergue, que no sé qué? Es correcto. O sea, yo no tengo nada que ver ahí, ni conozco a la señora, ni al señor, jamás han pedido mi apoyo, jamás han venido a esta oficina, ni me han hablado por teléfono, ni nada. Lo que sí vi, y sería una mentira negarlo, vi que hicieron una especie de denuncia en el Facebook, en la red social, y pusieron que esposo de la diputada Gisela Páez Martínez, yo creo que antes de eso deberían de investigar qué está verdaderamente sucediendo, si es una cuestión personal de mi esposo, Julio Buenrostro, o es una cuestión meramente de trabajo y que él está impedido para hacerlo, si las facturas no reúnen los requisitos que la ley les dice que tienen que ver. Entonces, allí es algo que se tiene que ver con él, pero antes, y yo te agradezco que antes de que se publique una denuncia de este tipo, se vean todas las aristas. Sí, de hecho, yo los entrevisté, el problema es un poquito más grave que lo de las facturas, o sea, hay una orden de Armando de que no se les pague nada. Y no se te hace extraño que digan que Armando dijo que no se les pagara nada, y luego no se te hace extraño que digan el esposo de la diputada Gisela Páez Martínez que alguien me explique qué tiene que ver el trabajo de mi marido con el mío. Nada. Entonces, realmente lo que yo vi ahí es que querían llamar la atención para entonces de alguna manera ejercer presión. Y yo creo que no va por ahí, o sea, la señora no la conozco, al señor no lo conozco. Nunca, no sé si los he visto o no, porque nadie me los ha presentado. O sea, no tengo nada que ver ahí. ¿Qué pasa con el sacrificio del hombre? Y tú estás poniendo el billete y también educas a los niños, también tienes muchos labores dentro de la familia, a excepción de cuidar a los chamacos y algunas otras cosas, pero también el hombre tiene esa... O sea, a lo que me refiero es que sería debatible, ¿no? En algunos temas. No todo el tiempo el hombre será el que esclavizó a la mujer dentro de su casa y la tuvo encerrada. Es que yo no dije que esclavizó. No, pero lo que yo digo es que... No, no, no. Es un acuerdo de las dos partes donde... ¿Cuántos matrimonios hay que dicen? No te preocupes, yo me voy a quedar al cuidado de los hijos mientras tú trabajas. O al revés, no quiero que trabajes porque quiero que te quedes aquí a cuidar a los niños porque nuestros niños yo no quiero que anden en guardería, no quiero que anden en esto, no quiero que anden en el otro. Y es un acuerdo, pero al final ese acuerdo se rompe cuando viene el divorcio. Entonces, por eso te digo, no mayor del 50% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. No te estoy diciendo que le vas a dar lo... que le vas a dar a tu consorte todo lo que adquiriste en el matrimonio, no, sino un 50% porque... se llaman comunal, como si hubiera sido mancomunal. Ajá, pero es... es una indemnización, ¿por qué? Porque tú realizaste un trabajo. Está bien interesante, está bien interesante, pero te van a brincar mucha gente. Claro, a mí me brincaron. ¿Sabes qué? Muchos periodistas. Ah, sí. Diputada, pero como... ¿Quién le pasa? Que todavía, porque es cierto que hay mujeres abusivas, sí las hay. Hay mujeres que se dedican a tener hijos de varios para demandarlos. Sí. Pero la gran mayoría de los casos, te lo digo como abogada que soy y abogada postulante que fui, porque ya tengo rato que no litigo, pero yo desde cuantos semestres de la carrera empecé a litigar. Entonces, la gran mayoría de los casos te encuentras de mujeres que para poder demandar una petición alimenticia, primero se separan del hombre o las dejan marido y necesitan alimentar a sus hijos. Estamos de acuerdo que es obligación de ambos. Ok. Si no tienes trabajo, y si tienes trabajo es obligación, de todas maneras es obligación de los dos. Normalmente la mamá es quien se queda con los hijos y normalmente la mamá es la que se le acumula es la que se le acumula en las deudas. Sí, sí, se le pasa al señor y se le viene un infierno producido así. Claro, porque su situación económica se cambia de todo. Y existen hombres conscientes que sí ven por su mujer, por sus hijos y le dan lo que su hijo está acostumbrado a recibir, acorde a la situación real económica del que tiene la obligación de dar esos alimentos. Pero en la gran mayoría de las veces, yo te puedo decir que llegaban las mujeres con unas deudas enormes y todavía van con un abogado que les tiene que cobrar. ¿Y cómo le hacen pues? Porque no lo pueden hacer solitas, no pueden ir ante el juez y decir, vengo a demandar una pensión alimenticia. ¿A dónde acuden? Son insuficientes las instituciones que tenemos como el DIC estatal para hacerlo. Son insuficientes. Ahora me entero que por ejemplo el bufete de abogados que tenía en la universidad que ya no está funcionando. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde acuden? ¿Cómo lo hacen? Y mientras tanto se te van acumulando. Y si a eso le pones que también hay muchos abogados con muy poca ética profesional y eso, imagínate en qué situación se encuentra. ¿Y el proyecto está adentro de la comisión y...? Ese está... Es que yo te voy a decir algo, o sea, nosotros venimos trabajando todo el año pasado, trabajamos con el tribunal, con el código de familia, el código de procedimientos familiares. ¿Va adentro del código? Sí. Ah, ok. Pero esto que yo propuse en mi estado, cuando lo propuse aquí pegaron el grito en el cielo. De hecho tuvimos una reunión con jueces familiares, con gente de la Procuraduría, del DIF, del SAM, del Instituto Estatal de las Mujeres y estuvimos trabajando para adecuarlo porque no se les hacía un exceso a muchos compañeros, ¿no? Bueno, hoy en día en la iniciativa que nos está turnando, que todavía no nos turna, no nos presenta el tribunal, pero ya está listado. Es este... Ahí ya viene contemplado eso. Porque este nuevo código es un código de vanguardia donde se están incorporando ya las jurisprudencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en relación a los alimentos en torno al interés superior del menor, que todavía en nuestro código que tenemos actualmente es muy deficiente. Entonces, ya ahora sí ya no les va a parecer extraño. Pero esas son cosas que ayudan, que ayudan a que no sean las situaciones tan injustas. Te adelantas, te adelantaste en tu tiempo con esa... porque ya venía, ¿no? Sí. Y tenemos, hemos presentado otras iniciativas, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando presentamos la de la notaría social? Que esa iniciativa, pues, fue también hubo el... El estira y el afloj. Más el estira, ¿va? Más el estira, pero obtuvimos por parte del Colegio de Notarios Públicos el compromiso, y esa vez se estructuraron las casas del INVI en forma gratuita, ¿sí? De las casas que se hicieron en nuestro estado. Y no era, en verdad, que no era una cuestión de chantaje, sino que, este, de verdad que yo lo viví también como delegada de la Reforma Agraria que fui, cuando los grupos querían acceder a proyectos productivos y que para constituir una sociedad, este, una... una... ¿Asociación? Una asociación. Tenían que acudir ante un notario público y pagar 9, 7, 13, dependiendo de qué municipio te encontrabas. Y son... no pueden acceder a esos proyectos productivos. Ahí tenemos un problema en nuestro estado que por no, no, este, registrar las... escriturar sus casas por los altos costos, lo que hacen es que fallecen y les heredan ese problema a otras personas, le dejan la incertidumbre a la familia. Y entonces nosotros decíamos, bueno, cuando se trate casas, se trate de bienes inmuebles que sean, este... que no sean de... 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 hablábamos de una cuantía, que te dice, te estoy honesta, te digo que soy muy mala para los números, no me acuerdo exactamente cuál era la cuantía, que esa la verdad era la que estaba sujetada a negociación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos llegar a que sí se hiciera lo de la notaría social, que pudiera hacer que esas personas de escasos recursos pudieran acudir ante ese tipo de notaría social a realizar ese tipo de actos y le da más certidumbre jurídica y por ende más más tranquilidad a sus californianos de lo que son sus bienes, también para que pudieran acceder a apoyos de... de proyectos productivos que se tienen en la federación que te exigen que constituyas una persona moral para que puedas acceder a ellos. Entonces, eso también era una iniciativa muy buena, pero sí, tuve... tuve... no tuve el apoyo. Afortunadamente, la sola presentación de la iniciativa tuvo como respuesta que los notarios se pusieran... de modo... este... en favor de las economías subcalifornianas apoyando para que las casas del INVI, pues que se construyeron en ese... en ese año, pues fueran... fueran gratuitas. Nosotros también presentamos una iniciativa... Es brava, ¿eh? ¿Cuarenta mil pesos mensuales para gasolina para cada diputado a partir de noviembre en Cache? ¿Existe eso? ¿Cuarenta mil pesos para gasolina? ¿Cuarenta mil pesos mensuales en efectivo a partir de noviembre propuesta de ustedes, autorizada por ustedes? ¿No existe o sí existe? No, hasta no te lo puedo contestar. Yo soy de la idea que yo no tengo por qué avergonzarme del sueldo que tengo. No tiene setenta y dos mil pesos de sueldo, pero ¿cuarenta mil pesos de gasolina? ¿En Cache? Pero es que no nos están dando la gasolina que tú dices. No. Como te digo, ahorita no. Pero yo soy... yo te voy a decir una cosa. Yo soy de la idea que en la página de transparencia se debe de publicar lo que nos dan para apoyo para la gente, lo que nos dan para desuelto de nosotros, lo que nos dan para viáticos cuando corresponden a comisiones que realizas, lo que nos dan de boletos de avión. Yo no creo que tenga por qué permanecer oculto, pues. Y que nos hagan a nosotros estar buscando los medios para que nos contesten, porque hay muchas cosas que no... muchas cosas. Mira, yo te digo, yo no estoy en contra de que se publique. De hecho, en la nueva, en la armonización que viene, en la nueva ley contable, establece ciertos parámetros y también la ley de transparencia. Entonces, yo no debo de estar... no tengo por qué sentirme avergonzada de... es una prerrogativa que yo tengo en el Congreso. Claro. ¿Sí? Entonces, porque si tú te vas, por ejemplo, a otros congresos de otros estados de la República, tienen para apoyo para la gente ciento y tantos mil pesos, algo que nosotros no tenemos. Que sí ganamos bien, sí ganamos bien. Por eso estamos obligados a trabajar, sí. Que el diputado debe de ganar bien, yo creo que sí. De acuerdo, sí. Debe de ganar bien. Lo que no es correcto es aceptar cosas como... como... para aprobar tal o cual ley. Ese tipo de cosas nosotros no lo metamos. Yo por ahí... O para créditos, por ejemplo. Que el municipio pide un crédito y resulta que en las fuentes pegadas al Congreso dicen que se le dio trescientos mil pesos a cada diputado para que aprobaran el crédito de Estela Ponce, por ejemplo, del municipio. Por ponerte un ejemplo. O que se negoció con ellos para el crédito para el gobierno del Estado. Mira, en el caso, por ejemplo, cuando fue lo del municipio y cuando fue lo del gobierno del Estado, en el caso del único crédito que ha solicitado el gobierno del Estado, que fue para lo de poner... para poder poner la parte que le corresponde el famoso palpazo para lo de la pavimentación de las calles, pues todos los subcalifornianos estamos viendo dónde se fue. ¿Dónde está ese dinero? Además, se conformó una comisión que está vigilante y es una comisión plural que está vigilante de dónde se están ejerciendo esos recursos. Así se... así se conformó. Porque en aquella ocasión le dimos una especie de cheque en blanco al gobernador. Pero la situación también así lo ameritaba, pues. O sea, no teníamos todavía todo el reporte de los daños, teníamos la premura de que ya se tenía que dar nosotros esa... teníamos nosotros que autorizarlo para que entonces pudiera generarse también por parte de la Federación acceder a esos recursos del Fonden. Y como lo hemos visto que se dio en nuestro Estado, lo de las pavimentaciones que vaya que lo ocupaban nuestro Estado, las principales arterias de la ciudad de La Paz y de los cabos que estaban en condiciones de verdad deplorables.